El Cantón San Roque del municipio de Mexicanos fue el escenario del múltiple crimen. Cuatro hombres fueron ultimados al interior de una vivienda. Sujetos simularon un operativo policial, rompieron las puertas, se dirigieron a las víctimas, las capturaron y posteriormente les dieron muerte golpeándolas con una almadana. Llegan cuatro sujetos, tres con ropas oscuras, entran a la vivienda preguntando por Fernando Juárez. Así que logran abrir la puerta, pues comienzan a darle muerte a cuatro personas ahí en el lugar, haciendo uso de la misma almadana. Los fallecidos son los hermanos Manuel y Fernando Juárez de León, de 29 y 19 años. También los hermanos Daniel Eliazar y David Isaac González, de 25 y 22. Todos empleados del transporte colectivo de la ruta 33B. Sin embargo, la policía aclara que el móvil no tiene nada que ver con su trabajo, sino con posibles vínculos de alguno de ellos con las pandillas. Lastimosamente en este caso, pues aparece involucrado empleado de la ruta, pero el problema, según la información preliminar que tenemos, tiene relación con lo que es lucha de territorio y rencillas entre la Mara MS y la Pandilla 18. El Cantón San Roque, en Mexicanos, es una zona complicada para las autoridades, por el asedio de los grupos delincuenciales, quienes se disputan el territorio y la venta de droga. Las investigaciones, esta vez, apuntan a que el crimen pudo haber sido cometido por la pandilla contraria en venganza a otro homicidio registrado hace días en el mismo lugar. Uno de ellos es, él residía ahí, es como el propietario de ahí, ¿verdad?, de la vivienda. Y ya anteriormente nosotros le habíamos allanado y habíamos incautado algunas armas de ahí. ¿Cuánto tiempo tenía de ser motorista? Ya tenía más, como dos años tenía de estar ahí. ¿Y no le había dicho de amenazas? Sí, que no sé, madrecita, que hoy, como le digo, que hoy encomendarse las cosas de Dios, madre. Tras el cuádruplo homicidio, los conductores de la Ruta 33B, que hace su recorrido desde San Roque, mexicanos, hasta el centro de San Salvador y viceversa, paralizaron las unidades ante el temor. Aunque ellos mismos confirman que el ataque no era dirigido al sector, aún así prefieren prevenir. Vea, desconocemos los motivos o quién o quién le habrán quitado la vida. Entonces, a raíz de eso, pues los demás tienen miedo a trabajar. Bueno, como uno los conoce aquí en el campo laboral, vea, Entonces, aquí pues nunca dieron ningún tipo de problema, al contrario, eran muy responsables, trataban bien a los usuarios. Según la policía, en la vivienda donde se cometió el crimen, estaban reunidas otras personas, quienes resultaron ilesas, pues los hechores atacaron únicamente a los cuatro fallecidos. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.